Un alivio tan grande tener aquí a Marta Ríos, mi querida Martita, hoy día es de nutrición, como siempre los días martes y pues también de moda, pero Danito Villacreses que venía a hablar de moda, se enfermó también con la garganta. Qué pena, pero bueno. Pero todo el mundo está enfermo, todo el mundo me cae mal, porque es como de interesar mucho, pero realmente esta infección que cambia el clima, Martita que ha sabido, cuéntanos de las vueltimas, making news. Acuérdense que cada vez que nosotros abusamos de la comida, nosotros disminuimos nuestra habilidad del sistema inmune, entonces ya, pues porque cuando tú haces una comida realmente equilibrada, tu sistema inmune está más preparado. Cuando abusas, abusas por ejemplo de ciertas grasas, por ejemplo, hoy día tenía yo una paciente antes de llegar y me decía, pero yo hice todo bien, solo me mandé el feriado, le digo, ¿qué es de mandar poquito? Me decía, miren, yo no comí nada de arroz para que vea cómo me porté bien, me comí cazuela, yo me reía porque digo, no entendió nada, voy a volver a repetir. Le decía, no solamente el arroz, cuando tú dices, quiero mantenerme más sano, quiero bajar de peso, tú bajas el arroz, sino que de la misma forma se comporta el verde majado, entonces ella se había comido cazuela, es lo mismo, entonces ella estaba feliz pensando que como no le había puesto arroz a la cazuela, lo había hecho bien. ¿Sabes lo que pasa Marta? Que yo creo que nosotros tenemos que aprender a conocer más los alimentos que ingerimos, porque hay gente que dice, ingiero arroz blanco, arroz, ¿cómo se llama? Negro, integral o quinoa. Entonces tú dices, ¿qué será mejor? ¿Qué tiene más calorías? ¿Qué me da más fibras? ¿Qué me da más vitaminas? Lo que puedo decir ahí es que la quinoa tiene más calorías que el arroz blanco. Pero eso no importa, te voy a explicar por algo. Eso no importa, exacto, porque tiene más fibra y tiene más aminoácidos. No, el tema también es una cosa, cuando tú comes un carbohidrato, si ese carbohidrato logra entrar despacito como azúcar a tu sangre, es imposible que te inflames, pero si entra muy rápido, te va a crear inflamación, entonces la persona va a desarrollar gastritis, colitis, celulitis, todas las itis y va a aumentar de peso. Así es. Entonces la quinoa es maravillosa. Yo le digo a las personas que si el primer paso es dejar los jugos y cambiarlos por agua, el segundo paso es reemplazar el arroz por quinoa y es hasta más barato porque la quinoa se hincha bastantísimo. O sea, tú partes de un poquito, pero ella absorbe una gran cantidad de agua. Entonces no te sale ni siquiera costoso el alimento. El arroz integral también es una gran opción porque tiene muy pocas calorías y también se hincha bastante, pero siempre el arroz integral lo podemos recomendar, sí, pero a una persona que no tiene dentro de su familia un antecedente de un papá o un abuelito hipertenso, diabético, con ácido úrico elevado o con accidentes cardiovasculares, porque generalmente esas personas heredan ciertas condiciones que cuando comen arroz realmente sí les afecta. ¿Por qué? ¿Qué tiene el arroz? ¿Qué particular tiene el arroz? ¿Qué no lo tiene la quinoa? Porque ellos nacen con una facilidad para desarrollar insulino resistencia. Entonces cuando las personas tienen insulino resistencia y consumen arroz o consumen papa, no logran bajar de peso. Pero en teoría el arroz integral iría... Es maravilloso para el resto de las personas, no. Es maravilloso para el resto, pero no para el caso de una persona que haya tenido un padre o un abuelo, o sea, antecedentes familiares con hipertensión, con diabetes, con accidentes cardiovasculares. Ahí le digo que reemplace directamente por la quinoa. ¿Por qué? ¿Por qué me lo pones en la misma categoría que el arroz blanco o el arroz integral? ¿Por qué? Porque esa persona, esto funciona así, tú ingieres el carbohidrato y eso se convierte en gotitas de glucosa en la sangre. Inmediatamente viene la insulina y la conduce, o sea, es como que yo cogiera una inyección y la inyección es la insulina que ayuda a que empuje la glucosa desde la sangre hacia tus músculos y tengas energía vital. Cuando tienes un papá o un abuelito con esas condiciones, la entrada de insulina a los músculos está atrofiada, ya por eso dicen es insulino resistente. Entonces el cuerpo en la desesperación de proveer energía a todos los otros tejidos emite cantidades enormes de insulina y la insulina elevada hace que la persona no pueda quemar grasa y se inflame. Entonces una persona que no tiene estos antecedentes familiares te come media taza de arroz en un almuerzo y una cena y baja perfectamente de peso, pero si la persona tiene antecedentes familiares así, hace la misma comida que la otra y no baja, pero si pone en lugar de arroz quinoa baja perfectamente. Entonces estas son las diferencias entre consumir, por eso no puedes aplicar exactamente todo a todos. Por ejemplo, yo estaba el otro día revisando que una paciente mía maneja perfectamente la dieta, se maneja muy bien y sin embargo come bolón y baja, ¿verdad? Entonces me di cuenta cuál es la forma de comer bolón. El verde es bueno, pero es bueno si lo comes asado, si lo comes como patacón o chifle, pero es malo, pero la fríes en una grasa buena y ya está, puedes freírle aceite de oliva o canola. ¿Y el aceite de oliva cuando se calienta no se transforma? No, eso no. El aceite de oliva cuando se calienta pierde su maravilloso poder antioxidante, pero jamás te va a inflamar. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un verde al cual lo rayaron o lo majaron? Ahí se comporta completamente diferente. Entonces, cuando hacen un bolón o una tortita de verde, tú lo majas, ¿ya? Si ese mismo bolón majas poquito del verde para que se pegue nada más y el resto cortas como en pedacitos, tronquitos de verde y ahí haces el bolón, se comporta diferente, es más sano. ¿Ya? Entonces yo creo que hay que enseñar. ¿Puedes explicar por qué? Claro, porque cuando las personas mastican el verde, se genera una reacción química en la boca y hay otros factores que intervienen y ayudan a que entre despacito como azúcar en la sangre, ¿ya? En cambio, cuando ya lo comes de una manera majada o licuada, rayada, se comporta diferente y nuestra comida típica tiene muchas composiciones de comida donde la yuca va rayada, donde la papa va aplastada, por ejemplo, las tortitas de papa. Entonces no es lo mismo. La casuel. Exacto, el zango. La torta de choclo, claro. Sí, el zango. Entonces tenemos que usar eso, tenemos que ser más creativos, pero de una forma distinta. Por ejemplo, si tú ves el ceviche peruano, ellos utilizan el choclo, pero enterito. Entonces tú te lo comes, es diferente, se comporta distinto a que si yo lo proceso majándolo. Entonces esas serían unas de las cosas. Es lo mismo con la fruta, que es mejor en vivo y en directo que en jugo. Siempre masticándola que en jugo, ¿ya? Pero a veces yo me pongo a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente que quiere mejorar su estado físico, quiere verse mejor o quiere sentirse más saludable, por qué no decide hacer un cambio de hábitos alimenticios? Hay cuatro, yo diría cinco factores que vencer. ¿Sabes cuál es el más preponderante? Capacidad de organización. Porque yo te puedo decir todo cómo tienes que comer para estar feliz, para estar sana. Y tú dices, y tu respuesta es no tengo tiempo. O no tengo plata. Entonces si tú te organizas aún sin tener plata. Y aún sin tener tiempo, las cosas se pueden hacer porque tú puedes armar una comida barata. Y también puedes hacer comida saludable y tenerla precongelada, Mariela. Es decir, yo siempre voy a repetirle a las personas, primero decida si va a querer hacer un cambio de hábitos alimenticios para toda la vida. Lo que sea que vaya a hacer, tiene que ser fácil de mantener a lo largo del tiempo. Porque tú no es que dos meses vas a hacer bien y después te vas a soltar. Es un cambio de hábitos hacia lo que te va a proveer buena salud y un estado fitness que te guste, con la que te sientas contenta. Entonces, lo primero que yo siempre les digo es no le tengan miedo a congelar las cremas de vegetales, se congelan perfectamente, no les pasa nada, la pueden tener ahí un mes, dos meses. Quiere decir que no se pongan más trabajo en la cocina. Congelen y esto no va a tener problemas. Sí, pero es cómo se empaca y cómo se calienta luego. Esto es fácil. Este proceso es importante. No, porque tú compras un envase de vidrio que diga vidrio templado. El vidrio templado te permite que tú sacando el líquido calientísimo, lo pones en el vidrio templado, en este recipiente, esperas unos 20 minutos a que se enfríe un poco y ahí pones la tapa que viene ahí mismo con el recipiente hermética. Y en ese vidrio templado tú lo congelas y no le pasa nada. Y cuando lo quieres sacar, si no dispones de tiempo, tú lo sacas en el mismo recipiente, lo pones al microondas en la función de descongelar y luego le pones... Sacándole la tapa. Sacándole la tapa, que ni siquiera se la saco todo para que no me salpique y no me manche el microondas. Solo la abro y la muevo un poco. ¿Pero no es una tapa como plástica que se puede retirar? No, es una tapa que está diseñada para soportar. Entonces tú la abres y la separas, pero igual está, digamos, evitando que salpique el producto para que no te ensucie el microondas. Entonces tú la puedes poner ahí y lo mismo vas a hacer con los frejoles, garbanzos y lentejas. Pero ahí para ahorrar plata no uso el vidrio templado porque el frejol, garbanzos y lentejas se enfría rápido. Entonces, ¿qué haces? Coges estas funditas de plástico para congelar, que son más baratas, y pones grandes cantidades. El único truco es, primero ponga a escurrir bien el frejol, el garbanzo, para que el agua no quede uniéndose. Porque si queda agua entre grano y grano, cuando tú lo congelas se forma una masa. Pero si tú lo dejaste escurrir primero, eso no se forma masa. Entonces, aunque se pegue un poquito, tú medio mueves la funda sobre el mesón de la cocina y se desplaza grano por grano. Entonces tú tomas la cantidad que necesitas porque tampoco se debe congelar y descongelar un producto. Entonces tú vas a... Es por porciones. Tú coges cantidades grandes para no gastar en tantas fundas. Simplemente lo dejaste escurrir bien el garbanzo y el frejol rojo, por ejemplo, antes de ponerlo a congelar. ¿Sí? Pero antes de ponerlo a cocinar, pues, Martita. No, no, yo lo cocino. Y una vez cocinado, lo dejas escurrir. Porque no estoy hablando de menestra. Menestra sí tienes que usar el recipiente... Ah. El recipiente que te decía porque tiene mucho líquido. Entonces... Estoy hablando cuando tú solamente vas a cocinar el frejol rojo. ¿Para qué? Para después ponerle una ensalada con aguacate y atún. Ah, ok. Ok. Ya, o con pollo y aguacate. Yo enseguida menestra. Así veo, así veo. Para Mariela no había otra posibilidad que menestra. Exacto. Con razón. ¿Qué me está hablando Marta? Sí, es imposible que alguien tome. Pero la voy a dejar y después le refuto. Ok, ok, ok. Entonces, si tú ya tienes granos congelados y la quinoa se congela perfectamente, queda igualita. Ya. Entonces, al momento de regenerarlo, aunque estés atrasada para irte al trabajo, tú sacas un recipiente de crema, un recipiente de una menestra, si es el caso, o frejoles. Incluso puedes tener ya la pechuga cocinada al grill y congelada. Entonces, sacas todo congelado y te llevas una mandarina y te fuiste al trabajo. Y estás haciendo perfecta tu dieta. Sí, entonces... Lo que me preocupa es que no me va a llenar eso. No, sí te llena. Te llena. No, ¿sabes por qué te llena? Eso es para mí un snack. No, te llena. ¿Sabes por qué te llena? Porque tiene hartísima fibra. Entonces, como empiezas con la crema y los granos tienen harta fibra. Con la crema sí, la crema sí te llena. O sea, imagínate que tienes que comer una taza enorme de crema de vegetales, una taza entera de frijol rojo y aparte de eso tienes que comerte una manzana. Bueno, eso sí te llena. No, te avanzas. O sea, la gente termina y dice, vamos a comer media manzana. Le digo, bueno, hasta media, pero menos de eso ya no. Claro, claro. Y la teoría esta de que, bueno, cuando uno tiene que salir mucho a comer a la calle, que es el caso de mucha gente, de ejecutivos y tal, la teoría esta de que se coma lo que hay en el restaurante o en la casa que te invitan, pero poquito. Sí, es preferible. ¿Por qué? Porque no te queda otra, Martita. Es correcto, es correcto. Con la mandarina, la manzana y el pedazo. Sí, es correcto. Y muchas veces ocurre que te puede pasar tres, cuatro veces a la cena. Sí. Yo ahí te digo que lo primero que hago es, si tengo una dosis de omega 3 siempre de respaldo, porque si la estás tomando todos los días, la tomas de noche en tu casa, después de la cena. ¿Tú siempre recomiendas que sea de noche el omega 3? El omega 3, tú estoy hablando de que si yo voy a comer en un restaurante por trabajo, o de pronto me es molestoso tener que llevarlas, o simplemente es delicado en plena reunión de negocios sacar y estar tomándose la pastilla, van a pensar que estás enferma de 10 mil cosas y ya no te van a dar el contrato porque me parece que está muy enferma, mejor lo tomo de noche. Porque da lo mismo, o sea, si me lo tomo de mañana a tarde, lo importante es que una vez que tú tomas el omega 3, el omega 3 se queda en tu sangre exactamente de cinco días, de cuatro a cinco días, después desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque es un alimento esencial que el cuerpo usa para pensar. Entonces, cada vez que tú te estresas o piensas, tú consumes el omega 3. Entonces, después de cuatro o cinco días ya no hay nada, no hay nada. Entonces, lo que hacemos es tener más dosis más altas para que cuando voy a comer mal, mal me refiero a que al restaurante no le voy a pedir que me haga con aceite de oliva la comida porque me manda quién sabe dónde, y tampoco si voy a una casa de un amigo le voy a decir cocinaste con aceite de oliva, ¿cómo lo que me dan? Porque así es. Entonces, como yo ya estaba tomando mis porciones de omega 3, el omega 3 es un antiinflamatorio natural y las otras grasas son inflamatorias, entonces hace un match y se balanza. La otra que yo siempre hago es que tengo un snack en el carro, que a veces ya se me olvida y me sale hongos, pero yo tengo, por ejemplo, un pan de los nuestros que tiene un balance, es un pan especial, o me paro en una gasolinera y me compro un yogur con un maní, unos manís y un yogur bajo en grasa. Cuando tú terminaste de comer mal, esperas dos horas y haces una comida bien hecha, entras en una orden que le dices al cuerpo que vuelve a equilibrar la capacidad de quemar grasa. Entonces la clave es que terminaste la reunión, tratas de comer menos de todo y yo siempre en ese restaurante trato de pedir productos del mar, porque el producto del mar trae menos de la grasa que te inflama porque en el mar no existe esa grasa. Entonces yo siempre pediré un pescado a la plancha, un pulpo al grill, un calamar al grill. Un ceviche de pescado. Sí, exactamente. Y luego sí cojo el pan porque es gratis a veces, ¿no es verdad? Entonces lo que yo hago... Bueno, gratis no. Bueno, pero digamos que en los restaurantes a veces sí hay. Entonces lo que yo hago es, si es que en la mesa hay vinagre, pido vinagre, porque cuando tú remojas el pan en vinagre, la velocidad con la que se convierte en glucosa es menor. Y sabes que el vinagre tiene algo chévere, ¿no? Tiene una ventaja increíble que cuando tú te lo comes, te sacia el apetito. Sí. Yo no lo sé por qué. Porque es delicioso. Bueno, aparte de... o porque te llena todos los sentidos. El vinagre, sí. El balsámico. Te llena todos los sentidos. Sí. O sea, es como que todos los sentidos del gusto están en el vinagre balsámico. Los seres humanos no solamente comemos para cumplir una necesidad biológica, cumplimos para sentir placer, comemos para sentir placer. Claro, mental. Los vinagres hay de diferentes calidades y sabores. Hay unos que son un espectáculo. Sí, sí. Entonces tú le pones a... Yo hice esto, trataba de que... ¡Tú es exquisitos! Yo quería que mi sobrino de 12 años aprendiera a comer rúcula. Pero para él rúcula era hablarle de una mala palabra, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo hago? Entonces justo mi hermano me llamó y estaba pasando por mi casa y tenía rúcula en la casa. Le dije, entren un ratito. Le dije, mira mi amor, quiero hacerte probar algo. Si no te gusta bien, pero quiero que sepas también comer gourmet. Porque de pronto cuando creces, te llevan, te ofrecen y tú dices, no, qué asco. Y es rico. Entonces le puse un aceite de oliva muy bueno de primera. Le puse queso parmesano, sal, pimienta, un poquito de prosciutto que encontré por ahí, pero una tirita que encontré. Y ahí le puse este vinagre, ¿ya? Y le hice probar con esa combinación porque la rúcula es amarguita, pero el prosciutto tiene un dulzón, un toque dulce. Y el queso también. Entonces cuando tú mezclas eso con una vinagreta, un vinagre que tiene un toque de dulce, que no es tan ácido, eso es riquísimo. Entonces le puse poquito porque me da pena que me desperdicie. Yo asumía que me lo iba a botar. Y se queda mirándome y dice, es riquísimo. Le digo, ya, lo único que quería que entiendas es que los vegetales no son malos. Somos incapaces de prepararlos bien. Así es. O sea, no son malos. Entonces rompe el esquema. Y ahí está satisfaciendo, puede ser, para la mente del ser humano, puede ser todo lo que queremos comer. Dulce, sal, amargo y ácido. Exacto. O sea, con esa ensalada. Lo cual hace que comiéndolo realmente nos sentamos súper satisfechos. Y esa es la comida gourmet. Por eso es que a veces la gente confunde. La gente piensa que comida gourmet es pagar bastante. Entonces pagan bastante y comen poquito. No, comida gourmet es cuando logras toda la explosión de sabores. Toda la explosión de sabores. Entonces hay tanto sabor. Y que ninguno se robe a otro. Por eso es que un buen vino te deja completamente satisfecho. Sí. Porque es una explosión de sabores. Aunque sea un poquito. Porque no es que tomas ocho. Claro. No, que dos. Una media copa. Ay, la cabeza. Pero es el sabor. Es la explosión de sabores. Por eso la gente no quiere hacer dietas. Porque mira, el primer punto es mala organización. Si estás desorganizado, ¿qué terminas comiendo? Un pollo hervido. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Un pollo a la plancha que le pusieron sal y pimienta y nada más. ¡Qué asco! O sea, no gusto. No sabe a nada. Nunca la maceraron, nunca hicieron nada. Dos. La persona ya viene predispuesta a que los hábitos alimenticios buenos son desagradables. Mentira. Claro. Pueden ser una explosión de sabores, pero hay que saber hacerlos. Y la tercera es que ya hay inflamación en el cerebro y eres adicta. Y eres adicta a lo que te gusta. Entonces hay personas que son adictas al caldo de salchicha. Hay otras personas que son adictas a la fritada. Hay otros al encebollado. Pero es una real adicción. Ahí está. Tú el encebollado, Pachón. Y los huevos. Se come bien. Y es adicción. O sea, que tú dices, es que si no, yo por ejemplo, tengo que admitir que yo soy adicta al café. O sea, si yo en todo el día no me hice una taza de café, empiezo a buscarlo con desesperación. Digo, ¿dónde hay una taza de café? O sea, cualquier cosa te puede llevar a una adicción. Lo que pasa es que cuando tenemos... ¿Buscar adicciones buenas, señores? Cuando tenemos mucho estrés, se cae esta molécula del omega 3. Se cae, que se llama DHA. Y la caída de DHA te produce adicciones. Por eso es que después de un examen o de un momento en que tú tuviste muchísima exposición al estrés, te quieres comer una pizza o un helado. O algo que normalmente lo asociabas con placeres. Entonces, es eso. Entonces, primero no hay que ir predispuestos a pensar que cambiar de hábitos alimenticios es desagradable. Segundo, organícese bien. Ayúdese con cosas congeladas. Y tercero, si tiene antecedentes de familiares que han tenido problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, sí hay que aprender un poquito más de cosas que le van a ayudar a controlar el hambre. Porque si no, esa persona siempre tiene hambre. Entonces, no puede comer por hambre, pero también lo puedes controlar. Bueno, yo creo que los frutos secos es la mejor opción siempre. Son la mejor opción. Sí, solo les pido que traten de no comer el fruto seco con mucha sal. Por ejemplo, si tú empiezas a comer un pistacho que le pusieron bastante sal, no paras. Si comes un maní que está bien saladito. Te picas, te picas. Lo quieres todo. Lo quieres todo. Y no paras. Y no paras. Entonces, la sal cumple un papel un poco adictivo. Entonces, use un poco, pero combínalo como tú decías hace un rato con el vinagre, para que genere una satisfacción, pero puedo parar. Pero puedes parar en cualquier momento. Ahora, empezamos hablando de la cazuela de verde. Cazuela de verde, ¿no? Es de verde, ¿no? Sí, la cazuela. Y tú decías, hacías la comprensión con arroz. Yo hacía, es que la persona me decía, yo sí respeté lo que usted me dijo. Yo aprendí en este feriado a comer bien. No comer arroz. Entonces, dijo, ajá. Entonces, ¿qué es lo único que esa persona aprendió? Esa tánica es tan rico arroz. La persona. No sudas. ¿Por qué, ah? No comiste. Y tú eres flacuchento. No es posible. No, fíjate. Y el arroz, creo que es el mejor del mundo. Sí, es rico, pero sí es adictivo. Claro. Por eso tú... Tú te lo comes hasta con mayonesa. Pero a ver, ¿cuál es la comida típica de los guayaquileños? ¿Cómo, cómo? ¿Arroz con huevo? ¿Sí o no? Pero Pachito. Pachito es adicto al arroz y otra cosa más que está molido a comer a la comida típica de los guayaquileños. Pero Pachito es adicto al arroz también. Pero, por ejemplo, arroz con huevo a la gente le encanta y no puede haber una combinación más adictiva que esa. Porque la yema de huevo tiene una grasa que si la combinas con lo que hace el arroz, genera unos procesos inflamatorios brutales. Pero todo lo que es adictivo es rico, entonces. No, esos son prejuicios. Te voy a invitar de nuevo a comer, ¿ya? Sí, tienes que invitar a comer. Creo que te estás olvidando. Sí, 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 sí. Qué cosa. Invítenos a todos. Le voy a decir a Mauro que te prepare algo porque él es el que tiene el toque. No, yo sé, yo sé. No, pero ¿qué pasa con el arroz con huevo? Porque ahí está la proteína. Perdón, ¿el omega-3 tiene proteína? No, el omega-3 solamente es grasa. Pero si viene el pescado. Pero solo han extraído la grasa. Única y exclusivamente la grasa. Ok, ok. ¿Cuál es el problema del arroz con huevo frito? Que la yema de huevo es bien inflamatoria. La única forma en que la yema de huevo... Eso es una verdad. Eso es una verdad. La puedes revisar en la Universidad Nacional de Medicina de Estados Unidos. O sea, porque hace 10 años decían que te daba colesterol. Ahora dicen que ya no. Uno no sabe. Pero eso sí te digo. Si tú tuvieras una gallina que come pasto y gusanos... Me digo, gallina me dio hambre. ¿Ya? ¿Ya? Esa gallina, la yema de huevo no te haría daño. ¿Por qué? Ah. Pero eso ya no existe. Eso ya no existe. ¿Qué no sé si existe? Ahorita vas al campo... Hay gallinas de campo. Pero ¿qué hace la gente? Igual le da maíz. El maíz tiene justo una de las grasas que hace que te inflames. Entonces, si tú le diste de comer maíz... Tiene que comer la gallinita. Así sea maíz orgánico. No hay suficientes gusanitos para que se alimente la gallina. Sí, hay, hay hartísimos. Gusanitos para las gallinas. Claro que sí. Tiene que ser una gallina salvaje. Exacto. Para que veas que todo lo salvaje era más sano. Poniendo huevos diarios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice Fachi? Poniendo huevos diarios. Poniendo huevos diarios. Hay gallinas criadas y poniendo huevos diarios. No, eso no es cierto. Unos diarios. Ya, entonces ya ves que sí hay cosas que cambiaron en la... Y mira, cuando tú inflamas a la gente, esto está saliendo de contexto, pero cuando tú inflamas a la gente, la gente se vuelve emocionalmente inestable. Y yo de verdad a veces me pongo a ver todos los problemas que tenemos con las generaciones que ahorita tienen 20, 22, 23. Hay bastante inestabilidad emocional. No te lo van a decir, pero la hay. Y gastritis. Y alergias alimenticias. Como que tuvieran 50, 60. Las alergias alimenticias, la gastritis, la colitis, los ovarios poliquísticos. Y la depresión es simplemente una reacción de inflamación en el cuerpo. Y por desgracia, el cáncer también. Entonces, ahora estamos viendo cáncer en gente mucho más joven. Antes lo veías en gente de 70, hoy lo ves en gente de 50. Es cierto, Martita. Pero es porque necesitamos enseñar. Ahora, la gente no sabía porque los científicos también se equivocaron. Todo esto lo arrastramos desde el 2011, cuando el premio Nobel de Medicina pudo explicar qué estaba pasando. Pero es 2011, pues necesitamos tiempo para que todo el mundo logre aprender. ¿Y qué dijo que estaba pasando? Lo que él estaba diciendo es que definitivamente la gente tiene que tratar de migrar hacia consumir consumir grasas provenientes de aguacate, de maní, de almendras, de oliva, de canola y ir poquito a poco reduciendo el consumo de las otras. Y los animales, la parte grasosa de los animales hay que comer en menos cantidad porque van a tener la misma grasa del balanceado que comieron. Claro, eres lo que comes, ¿no? Sí, entonces como tú dices, come menos de eso. Por ejemplo, alguien me decía, es que yo por educación tuve que comer. Yo estoy de acuerdo, yo hago lo mismo. Si me invitas a tu casa, yo me imagino que lo hiciste con cariño porque tienes que lavar, porque tienes que limpiar todo. Entonces, tienes que de verdad quererme, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decir, sabes que no, porque tiene tal cosa? Me la como. Pero yo ya sé que trato que en dos horas haya un snack bien balanceado y en la noche, después que llego a mi casa, puedo hacer otra vez un snack de esos y me tomo mi omega 3. Y peor ahora es que ya viene la Navidad, Martito. Ahora sí, a correr que todo espampa. Ya, ya te voy a mandar. No se puede dejar de comer, Martita. Yo tengo que llegar el 1 de diciembre con unas 30 libras menos para subir en diciembre. Sí, es verdad. Caray, estoy preocupada. Estoy súper preocupada. Sí, pero no, ya te voy a mandar por WhatsApp. No, porque no solamente por un tema de vanidad, sino por un tema de que... No, 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 no. Porque te desequilibras emocionalmente. Ya, vamos a hacer algo, sabes. Te da colitis, gastritis, te duele la cabeza, te duele el ojo, te duele todo. Mira, yo hasta ronca estoy, según tú, por haberme desordenado en el feriado. Estoy tomando agua con jengibre, pero nada me hace. Es que es solo una cosa, tienes que completar las demás. Podemos hacer algo, mira. A ver. Cada vez que yo venga, no tienes que haber tomado nada tres horas antes. Ya. Antes de entrar al programa, hacemos una medición en corto. Tomado nada. Nada de agua, porque si no me altera todo lo que la máquina va a usar. Cuando tú ves tus mediciones y las ves la siguiente semana, si empiezas a ver cómo empiezas a destruir músculos por no comer bien o empiezas a aumentar grasa, tú paras, porque estás viéndolo siempre. Claro. Entonces, yo te puedo ayudar con eso. Ok, pero ayudemos al público también, pues. ¿Cómo ayudemos al público? Ya vamos a hacer un... Bueno, esto es fácil. Coja una cinta métrica y empiece a medir todas las semanas, un día fijo, cuánto tiene en el perímetro a la altura del ombligo. Y luego, cuánto tiene en el perímetro en la parte más grande de sus caderas. Y haga una proyección. Dice, si en una semana aumente tanto, ¿qué va a pasar con mi vida en cuatro semanas? Ay, qué pena. Yo retenme, jáleme en la oreja cuando yo no diga el número de fuego cuando empecemos. 099-384-281. La gente pregunta también en Instagram aquí. La gente pregunta. Y yo, de verdad, también queremos estar en contacto con estos excelentes profesionales que tenemos para que ustedes también sepan más. Porque definitivamente debemos ignorar menos en relación a la nutrición. Y cada día lo hacemos acá los martes con Martita y con todas las personas que invitamos. Y lo pueden revisar, por ejemplo, me imagino que después me pasas la entrevista. No, está allí. Ya, entonces... Marta, cópial. Ya, está bien, la copiamos. Está en el Instagram Live de arroba Mariela Vitel. Listo. Entonces, también me estaba diciendo tu colaborador aquí, yo le decía que no iba a hacer nada de Live ni eso en todo el mes de diciembre porque asumo que la gente está ocupada en otras cosas y no les interesa. Pero, ¿sabes qué me dijo él? Que no. ¡Qué malo! No le invites, Pacho, mentira. Necesitamos ese freno. No, sí, me dijo que haga solo unas cápsulas de 10 segundos y que diga, mira, esto es malo por esto, recuérdalo y nada más. Ya. Eso sí vamos a hacer. No, yo te propongo también otra cosa. ¿Qué? Reemplaza. Por ejemplo, relleno. ¿Qué podemos comer? Ese tipo de cosas, pero bueno. Ok, está bien. En vez de relleno, ¿qué podemos hacer? Ya, está bien. O si no, relleno saludable. ¿Ya? Claro. Es que lo puedes hacer con el pan de la zona. Nos lo mandamos, ¿ah? ¿Sí lo puedes hacer con el pan de la zona? Por eso te digo. Porque tiene una harina que está diseñada para que no se eleve el azúcar. Qué malo. Pachita no quiere que venga más, ¿sí ves? No, Pachita no te quiere ver el 6 de enero. Que de aquí me tome vacaciones y venga el 6 de enero después de la rosca. No, Pachita, Martita, que venga con la rosca de reyes. No, Martita. Mira, Mariela me invita cuando siente que se está desbandando. Dice, llame a Marta. Ojo, yo te invito. Todos los martes. Pacho es el que te dice que... Se olvida, sí, sí. No, a él no le gusta veces que vengas. Ah, eso es. Porque le digo que no coma arroz. Sí, es verdad. ¿El aceite de krill es igual al omega-3? Pregunta del público. Sí, el krill es un animalito chiquito del mar que efectivamente sí se puede obtener omega-3. Lo único es que cuando tú sacas, depuras el omega-3 del krill, tienes necesidad de más componentes químicos para poder depurarlo. Entonces, vas a tener que consumir... Es más complicado. Vas a tener más componentes químicos que fueron necesarios para poder extraerlo. Ok, o sea, el omega-3 tú lo obtienes de cualquier pescado. Pero esto es fácil. Cuando tú compras un omega-3, vas a la página web de la marca que sea y lo único que haces es ver el número de lote del que te vas a tomar y pones certificación de pureza. Y te tiene que salir cero mercurio, plomo, arsénico, cadmio y valores más bajos de 45 partes por billón de PCBs, que es el más cancerígeno. Es que se produce cáncer de hígado. Es cáncer de hígado. Es en serio. Pero son cosas que son importantes. No, son súper importantes. Porque si no, no funciona. Modérate. A ver, aquí Freddy, que no le hemos dado micrófono todavía, ya mismo le damos. Que dice que hay gente que... Que es omega-3 y entonces compra cualquier omega-3. No, no, no pueden porque es cancerígeno. Eso es real. O sea, el omega-3 sí es cancerígeno. Tú lo podrías probar. Claro. Está en cualquier parte. O sea, si tú ves, ¿cuál es el alimento que... Pero no porque el omega-3 es cancerígeno. ¿Qué es lo que tiene su omega-3? No, el omega-3 no es nada más que aceite de pescado. Ya. Pero el problema es que... ¿De cualquier pescado, Martita? ¿Este de tiburón? Sí. Pero los de agua fría son los que tienen más. Pero ¿cuál es el problema? Carita. Tambolero. Tú vas a ver que te dicen, no consuma. Si está embarazada, te dicen, evita el pescado. ¿Sí o no? Ya. Y si no estás embarazada, te dicen, no coma más de dos veces a la semana pescados grandes. Es porque tienen mercurio. Y eso daña el cerebro. ¿Ok? Y es tóxico. Y una vez que entra en tu cuerpo, no hay manera de sacarlo. Entonces, lo que te dicen es, si vas a comer el aceite de pescado, que es donde se concentra todo el mercurio, todo el plomo, todo el arsénico y todo el cadmio, el PCB, es ilógico tomarlo si primero no le sacaron los componentes cancerígenos. Porque tú vas a bajar de peso, pero vas a tener más problemas de insomnio y además vas a tener más probabilidad de desarrollar cáncer. Es absurdo. Mejor me quedo medio gordito. Claro, así es. Bueno, Martita, tenemos que despedirnos. Uy, 1 y 14. Gracias por estar acá. Nos encanta que siempre estés en contacto con nosotros aquí en Radio Haciendo 6.5. Salúdame a don Javier Benedetti que mañana cumpleaños. Uy, sí, ya le voy a mandar un abrazo de parte tuya. Salúdamelo, por favor. Y bueno, gracias por estar con nosotros siempre a todos los oyentes de Fuego y a los que nos ven también en Instagram, like. Un besito, gracias Martita Ríos. A ti. Arroba Martita, Marta Ríos, ese, ¿no? En Facebook está como Marta Ríos Nutricionista y en Instagram está como Marta Ríos, ese. Exacto. Y ya me voy. Salud y que se me mejore la gargantita. Besitos, bye, chao, chao. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo. ¡Suscríbete!